Bienvenidos. Continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos con la lección número 8 para el 25 de mayo de 2024. Luz desde el santuario. La lectura para hoy martes 21 de mayo. El juicio ha llegado. Compara Daniel 7, 9 y 10 con Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué similitud tienen estos dos pasajes? El juicio es un tema prominente en la Biblia porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastes 12 y 14. Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio cuando los hombres darán cuenta de toda palabra ansiosa que haya hablado. Mateo 12, 36. El apóstol Pablo añade que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Primera de Corintios 4, 5. El mensajero angélico dijo a Juan, ha llegado la hora de su juicio de Dios. Apocalipsis 14, 7. Lea Apocalipsis 22, 10 al 12. Cuando Jesús regrese, ¿cuál será el destino de la humanidad? ¿Qué anuncio claro recibe Juan? Puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, debe haber un juicio antes de eso para mostrar qué recompensas recibirá cada uno cuando él venga. Cuando Cristo regrese no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Lee Mateo 25, 13. ¿Por qué la relación de Jesús con estos dos grupos distintos de creyentes es tan distinto? Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nos conducen a través del ministerio final de la salvación hasta el momento en que quedará terminada la gran obra a favor de la salvación del hombre. Elena de Guayte, El conflicto de los siglos, página 481. No debemos temer el juicio. Por medio de Cristo, el perdón es nuestro. La libertad de la culpa es nuestra. El poder para llevar una vida piadosa es nuestro. Y la victoria final es nuestra. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos en la lección número 8 para el 25 de mayo de 2024. Luz desde el santuario. Síguenos y comenta. Somos el canal que transmite mensajes de esperanza. Nos puedes buscar en Facebook y en YouTube. Estamos como TV Tu Mundo. TV Tu Mundo, el canal que transmite y comparte mensajes de esperanza. Estamos para llevar la palabra de Dios a todos los rincones y a todos los lugares del mundo. Puedes unirte a nuestro selecto grupo de seguidores y ser parte de este gran ministerio que lleva el mensaje a través de los medios sociales y tecnológicos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.